Hola, buenos días. Yo soy Javier Raventós, soy instructor de Escuela Esquiva Queira y hoy estamos aquí, que os vamos a presentar una nueva ruta digital. Estamos aquí en el Pla de Beret, justo en la parte final del parking de Beret. La ruta digital que os presentaremos hoy es una ruta completamente de iniciación para poder hacer con los esquís de montaña, ¿de acuerdo? Empieza justamente en el Pla de Beret. Salimos desde uno de los carteles que nos indica hacia Mongarri y es una ruta circular subiendo hacia arriba los caps de los closos. Son 400 metros de desnivel, tienes diferentes orientaciones, diferentes inclinaciones para poder practicar tus vueltas María, para poder practicar las diagonales, para que sea más fácil, más difícil. Y una ruta, la verdad, es que muy cerquita de la estación, por si tienes cualquier problema, poder acceder rápido a ella y ya salir rápido. Y la verdad es que con unas vistas muy, muy, muy bonitas. Todo el rato tenemos al fondo el Valle de Mongarri, montañas como el Dosau, como la Sierra de los Bandolés, como el Bar Longuer al fondo y, bueno, son rutas maravillosas. Para poder realizar la excursión con esquí de montaña vamos a necesitar un equipo específico. Es un poquito diferente al de esquí alpino. Podéis ver que los esquís se parecen un montón al de esquí alpino. Tiene su espátula, su cola, su camber, pero normalmente siempre son un poquito más ligeros. ¿De acuerdo? Lo que sí que es muy importante y especial son las fijaciones. Tenemos las fijaciones de pin o fijaciones de travesía, donde el sistema de anclaje de la bota delantera es un pelín diferente. Es un anclaje tipo pin. Y las botas, también deberemos tener unas botas especiales, un poquito diferentes, donde nos permite mucha movilidad de tobillo para poder andar. ¿De acuerdo? Y entonces, el sistema funciona. Nuestra bota. Ahí. ¿De acuerdo? Y vemos que nuestro talón nos queda libre. Esto nos permite poder deslizar el talón, levantando el talón y que esto pese tanto. Vale, aparte de nuestra fijación especial, nuestro bota también con mucho movimiento de talón. ¿De acuerdo? Y aparte son más ligeras. También es muy importante las pieles de foca. Las pieles de foca es una tela especial que vamos a pegar a nuestro esquí. ¿De acuerdo? Hay diferentes maneras de pegarlas, diferentes sistemas. Eso es muy importante. Si alquiláis material, preguntarlo al alquiler, que os expliquen cómo funciona vuestra fijación, porque normalmente son bastante específicas. ¿Vale? Entonces, esta tela nos permite deslizar hacia abajo, pero no hacia arriba. ¿De acuerdo? La instalación. En este caso, instalamos esta fijación arriba y la vamos poniendo bien cerquita del canto nuestra piel y bien centradita. Y una vez la tenemos instalada, ya estará listo para poder foquear. Si os fijáis, hacia atrás, no desliza, y hacia adelante con facilidad. Vale, otra cosa muy importante a tener en cuenta, vamos, de obligatoriedad de llevar, es el material de seguridad. ¿De acuerdo? El material de seguridad es nuestra sonda, nuestra pala, y casi lo más importante es el DBA, detector de víctimas de avalanchas. No se nos ocurra salir a la montaña sin estas tres cosas súper importantes. Aparte también, muy importante llevar mochila para poder cargar con el material de seguridad y aparte con la bebida, la comida y luego las pieles de foca. Y si queremos ir dejando capas en la mochila, porque normalmente los ascensos son caluros. Para poder realizar nuestras salidas de montaña, aparte del material de seguridad que llevamos, es súper importante siempre chequear el estado de la nieve. Aquí en el Valle de Arán, gracias a Dios, tenemos un centro nivólogo muy potente que cada día a las 5 de la tarde nos dan el parte para el día siguiente. De cómo está el manto nivoso, si está estable, si no está estable, si ha soplado de norte, de sur, de este, para poder programar nuestra salida de la mejor manera posible. Esto, chicos, es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Si genera alguna duda, si no entendéis muy bien el parte, no dudéis en llamar, tanto a Luderna como a Escuela Esquiva Queira, por cualquier duda. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de salir a la montaña es la ropa que vamos a utilizar. Al final lo más interesante es utilizar sistema de capas. Podemos utilizar, gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿podemos utilizar lo que utilizo para hacer esquí alpino para irme a la montaña? Sí, claro que lo podemos utilizar, pero es más caliente, es más grueso, más grandote, entonces todo ponerlo en la mochila, todas estas capas ponerlas en la mochila, nos va a costear un poco más, pero poderse hacer, se puede hacer sin ningún problema. Comenzaremos la extensión desde el extremo del parking de Beret, que ya tratamos en nuestra excursión anterior. Como es una excursión de esquí de montaña y no tenemos muchas referencias visuales, como paneles o piedras, es recomendable echar un vistazo a nuestro track en Wikiloc, que estás viendo ahora mismo en pantalla. La primera parte de la subida será relativamente sencilla y está despejada con vista hacia la estación, como podéis ver en estas fotos que sacamos a lo largo de ese día. La cosa se complica cuando lleguemos a la base del pico, pero nada que alguien con un mínimo de fondo físico puede realizar. Desde ahí tendremos una media hora larga hasta la parte alta del Clot de Osos, con vistas hacia el pueblo abandonado de Mongarri. Aquí arriba, si las condiciones se dan, os recomendamos hacer una pequeña pausa para completar las vistas al Parque Nacional de Aguastortas. La bajada la podemos realizar por diferentes recorridos, pero nosotros hemos tomado la idea de hacerla lo más en diagonal posible para reducir la dificultad, terminando en la pista de la estación, que como os decíamos antes, es un punto a favor en caso de accidente o complicaciones durante la salida. Y hasta aquí nuestra ruta. Esperemos que os haya servido de ayuda. Si tenéis más curiosidad sobre el esquí de montaña, os recomendamos descargar de forma gratuita nuestra guía de esquí de montaña en nuestra web. Os dejamos el enlace en la dirección. Si creéis que podemos ayudaros, no dudéis en contactar también con Escuela Esquiva Queira. Nos vemos en pistas.